¿Qué es el sarcoma de Ewing? El sarcoma de Ewing es un tipo raro de cáncer que se produce en los huesos o en el tejido blando alrededor de los huesos. El sarcoma de Ewing suele comenzar en los huesos de la pierna y en la pelvis, pero puede ocurrir en cualquier hueso. Con menos frecuencia comienzan los tejidos blandos del pecho, el abdomen, las extremidades u otros lugares. El sarcoma de Ewing es más común en niños y adolescentes, pero puede ocurrir a cualquier edad. Los grandes avances en el tratamiento del sarcoma de Ewing han ayudado a mejorar las perspectivas de las personas con este cáncer. Una vez finalizado el tratamiento, se recomienda el control de por vida para observar los posibles efectos tardíos de la quimioterapia y la radiación intensa. El sarcoma de Ewing es un tipo raro de cáncer que se produce en los huesos de la pierna y la radiación intensa. Ewing es un tipo raro de cáncer que se produce en los huesos de la pierna y la radiación intensa.